No es una novedad que Kiko Matamoros y su hija Anitta no tienen una buena relación. O que ni siquiera tienen una. Sin embargo, este jueves, el colaborador de Sálvame cruzó una línea al llamar, retrasada, a la joven. Días más tarde, este exabrupto tuvo una consecuencia inesperada, una encendida discusión entre Alejandra Rubio y Macoque. Todo comenzó cuando Alejandra Rubio habló del tema en Viva la Vida, pero sin darle demasiado peso a las palabras de Kiko. Esto despertó la ira de Macoque, quien esperó al corte publicitario para increpar a la hija de Terelu Campos y dejarle en claro que, para ella, con su tibia exposición había justificado las palabras de Kiko. Al volver del corte, Alejandra Rubio no ocultó su indignación por la manera en la que Macoque se dirigió hacia ella. Estaba tan tranquila fuera y ha venido hecha una furia. No me han gustado las formas. Yo he sentido que me has faltado al respeto por como me lo has dicho fuera. No he justificado a Kiko, conociéndole no lo ha pensado, se le ha ido de las manos y no creo que lo piense. Me parece horrible que llame retrasada a su hija. Me lo dice mi madre y me muero, explicó la colaboradora. No se lo quería decir en público porque la quiero pero no entiendo que lo justifique porque es algo que está mal. Que ella que es amiga de Ana diga eso, replicó molesta a Macoque, ya que esperaba una defensa más encendida de parte de Alejandra Rubio hacia su hija. Sin embargo, la nieta de María Teresa Campos explicó que prefiere no hablar sobre temas familiares de los matamoros, no me quiero meter en eso porque los quiero a todos, expuso, y agregó, yo a Kiko le quiero mucho y lo siento si te molesta. Cuando parecía que el enfrentamiento entre ambas iba a escalar y a convertirse en una bronca monumental, ambas decidieron poner paños fríos. Macoque reconoció que, más allá de quien tuviera razón, se había equivocado en las formas al manifestar su enojo a Alejandra Rubio, por lo que le pidió disculpas y todo quedó arreglado. Macoque reconoció que, más allá de quien tuviera razón, se había equivocado en las formas al manifestar su enojo a Alejandra Rubio, por lo que le pidió disculpas y todo quedó arreglado.